¿Qué tal familia? Me encuentro en Los Naranjos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay mire! Hay chimenea, hay para asar carne, lo que sea ¡Acompáñame! Porque vamos a estar en este lugar en 5, 4, 3, 2 ¡Qué rico! Estamos en Los Naranjos en Notificación Talmacha Acá en este Airbnb Que lo vamos a ver para que usted también haga la reservación Y venga a pasar unos días agradables en familia Con amigos o con alguna otra persona Así que acompáñanos, vamos a entrar Vamos a ingresar Recordemos que esta zona es privada Está en Notificación Talmacha Acá en Los Naranjos Y vamos a... Miren qué bello Cuando entramos acá Vemos la entrada Ingresamos Cuenta con un patio bastante amplio y bonito Miren Para los que son amantes de las flores Aquí vamos Y vemos también Que este lugar Tiene una vegetación hermosa Y tiene áreas donde usted puede disfrutar Donde hay girasoles Miren qué belleza Y también este lugar Que está en la zona privada Cuenta con una zona verde Donde usted puede sentarse Y estar ahí con familia y amigos Ingresamos en estos momentos Y vemos que estamos acá en el patio Que es bastante amplio Para que usted se tome las fotos respectivas Cuando usted venga a este lugar Ustedes pueden ver Miren qué lindo Qué precioso Las flores Y podemos disfrutar acá De un ambiente muy agradable Ahí está el Pozo de los Deseos Para que pida ahí los deseos que usted quiera Y vemos acá Vamos acá que está el área de cocina Donde usted hace su carnita asada La planifica ahí con sus amigos ¿Quién va a traer qué? Ahí está el patio Donde usted puede hacer un picnic Ahí entre amigos De traer ahí de colores Si a usted le encanta la panadería Cuenta con un hornito Artesanal Y usted quiere hacer pan dulce Quiere hacer pan francés Aquí cuenta el horno También está acá Para que usted haga su carnita asada Y la pase bonita en familia Algo que ustedes también tienen que tomar en cuenta Es que a pesar de ser un área privada También está acá Cuidado todo alrededor Para mayor seguridad Para los que vengan a disfrutar En familia o amigos Vamos a ingresar en estos momentos A la cabaña Así que haga acompáñame Y ahorita vamos a ver El interior de esa bonita cabaña Para que ustedes también vengan Y se queden Miren que entramos Y todo ya se siente Bonito Rico Delicioso Vemos que es bastante amplio Acá abajo Y también miren Algo muy bonito Que es muy poco común En nosotros Para ustedes quizás Ya sea muy común Pero no deja de ser importante Y es que acá Usted va a poder contar Con una chimenea Funcional No es solo de adornito Es funcional Y aquí usted puede pedir Que le pongan ahí Sus tronquitos Y usted hace ahí La fogata Para aclimatar el ambiente Vemos acá Esta Esta pequeña salita Ya que va a 5 grados Creo que si la vamos a necesitar Vemos aquí una salita Y también Vemos para acá Que aquí Hay un baño En el primer nivel Ya me iba En el primer nivel También cuenta con un baño Que está acá En el lado de la chimenea Con su regadera Su lavamanos Donde usted acá Puede echarse la duchita Acá vemos Miren Que nos echamos la duchita Y también tiene Su servicio sanitario Su lavamanos Y todo lo que necesita Acá Este primer nivel Para que usted pueda adaptarse Vemos acá El espacio amplio Nos dirigimos A ver Miren la sala Donde usted se sienta Pone la mesita Acá con su cafecito Platicando Haciendo unos cuantos Huellitos ahí de mesa Pasándola Bonito Y veamos Nos dirigimos A la cocina Que es un espacio También bastante Bueno Bastante grande Donde tiene su desayunador Con sus banquitos Acá usted tiene Todo lo necesario Si quiere tostar pan Si quiere un cafecito Aquí hay azúcar Cuenta con todo lo necesario De taza Vasos Platos Y también Cuentan con ollas Para que usted Si decide cocinar También usted tiene Acá la opción De hacerlo Cuenta con su cocina Aquí el área De lavar trastes Y también está Con su refrigeradora Y la estadía También siempre Le va a poner Agua cristal El agua potable Dicen que está bien Pero para su mayor seguridad Siempre va a tener Su agüita Aquí en la taba Va a tener su refrigeradora Y tiene un espacio Bastante amplio Para cocinar Si su estadía Es un poquito Más larga También aquí Cuenta con Lavadora Y secadora Para que no haya pretexto Y usted puede Mantener limpia Su Algo que usted Siempre va a encontrar En este lugar Cuando usted se quede Es café Azúcar Unas bolsitas de té Para que usted Siga disfrutando De su estadía De igual manera También va a haber Agüita Y no se preocupe Por traer trastecitos Porque aquí hay ollas Aquí hay trastes Aquí hay vasos Hay cuchillos Lo necesario Que usted necesite Para picar Un espacio Bastante amplio Vintage Agradable Disfrutable Como dice el muñeco Donde usted Va a vivir Una experiencia Con su familia Y amigos De igual manera De contar Con una cocina Amplia También tiene Un comedor Donde ustedes También pueden Disfrutar De los alimentos Y ahí hay otro Espacio también De comedor Y nos dirigimos A cada otro Espacio Agradable Donde cuenta Con su televisor Y también está Con un juego De sala Donde usted Se sienta A ver su programa Favorito Empieza a ver Los videos De Camila Y José Delgado Los activa Y algo también Importante E interesante Que esta cabaña Cuenta con Wi-Fi Y también Tiene algo Interesante Que está Ahí la Alexa Ahí usted Solo le habla A la Alexa Y ella Ahí va a poner Lo que usted Quiere escuchar Vamos a ver A hacer la prueba Alexa ¿Quién es Camila y Josué Delgado Traducido De Sonquip Punto com La principal banda De pop Barra rock De México El trío Camila Ha lanzado Constantemente Éxito Tras éxito En la escena Musical De 2005 Camila Y va a estar Acá la Alexa Ayudándole a usted A gustar hoy Ahí vamos a poner Un genero Pero no va a salir La música Estamos acá Ya terminamos El primer nivel Ustedes ven Que es bastante Amplio Bastante acogedor Y donde ustedes Van a disfrutar Miren esa Pascua Que delicia Que bonita Uy Tocarla Que agradable Vemos acá El espacio Está amplio Nos vamos a dirigir Al nivel 2 Donde nosotros Vamos a ver Que también Está el espacio Bastante agradable Para que usted Empiece a hacer Planes Para esta Vacaciones Que se avecinan Usted poder Hacer el plan De venir Y disfrutar Alejarse del calor Alejarse del bullicio Alejarse de todo Lo que a veces Nos estresa Y venir a disfrutar Un momento Agradable En familia Vamos con las graditas Miren De madera Subimos No son muchas Están bien Reforzadas Esto es importante Para que vean Que no se van a caer No van a quedar A medio paso Podemos acá Disfrutar De la vista Fíjense Que algo que tiene Esto Es que tiene Una vista Muy bonita Salimos Tiene una terraza Donde usted Donde usted Puede disfrutar Y ver el fondo Y ver el fondo Miren Ahí las nubes Moviéndose Pero también Tiene algo Que al muñeco Le encanta Cuenta con una Hamaca Miren Para que usted Se siente Disfrute el clima Eche la dormidita De la tarde De media mañana Y usted Puede estar acá Meciéndose Miren Imagínense Ustedes Meciéndose Durmiéndose Con este clima Muy agradable Y también Fíjense Que si ustedes Quieren ver Aquí a la par Hay una Está el cafecito Que ya pueden ver Ahí también La plantación Vamos adentro Y nos vamos A dirigir A las habitaciones Porque yo sé Que también Eso les interesa Bastante a ustedes Así que acompáñenme Ustedes pueden ver El espacio Que tiene acá Miren Aquí donde sentarse No hay problema Y aquí hay más sillas Que a saber Que hay donde sentarse Hay un comedorcito Aquí hay otro Y ahí al fondo Usted puede visualizar Que hay otro El espacio Acá arriba También es Bastante amplio Y vemos Que pueden Miren Esos colores Eso tranquilito Que da Es un lugar Donde usted Sí tiene que decir Voy a pasar Un fin de semana Nos dirigimos Y vemos El primer baño Que está acá Miren Está completo Y está acá Con su regadera La cortina Y todo funcional Algo interesante De este cuarto Es que esta Habitación Da Con la habitación Que está acá O sea Que puede hacer uso Las personas Desde el exterior Y en la noche Ya las personas Que están en la habitación Nos vamos a dirigir Ahorita Que sería La habitación De acá De en medio La que puede Dar con el baño Miren Esta está acá Y ahí está La lamparita Miren Para que usted Pueda descansar Y aquí es Donde les mostraba Que da Con el baño Que les acabo De mostrar Por si en la noche Ya no quiere Dar la voltecita Se levanta Y se va Directamente Para el baño Y está Con sus ventanitas Ahí usted decide Si levantarle O bajarle Para que Si quiere Más luz Menos luz Nos dirigimos A la otra habitación Que también Está acá A la par Y donde Ya hay Dos camas Donde usted Ya dice Hay dos camitas Ahí distribuye A los primos A los tíos A los papás A los hijos Y usted va A disfrutar De igual manera Si quiere Más luz Menos luz De igual manera Cuenta con una lámpara Donde usted Aquí Tiene espacio Para dejar Sus cositas Y para cambiarse Vamos Y aquí Si le tocaría Vamos a la Tercera Habitación Que aquí Ya Aquí ya Va a meter Como a veinte Donde tiene Ya sus Dos camas Y tiene acá El otro La otra Camita Con su Litera Con su litera Ahí están Las literas Y ahí Aquí Acaba en quince Así que Ya los puede Ingresar Ustedes Ya vio La distribución Y ese Es el baño Que ustedes Pueden ir Todos los Que se alojen Acá Aproximadamente ¿Cuántas personas Pueden estar acá? De diez A doce Personas Es el Máximo Miren Acá hay más Espacio Donde se pueden Sentar a platicar Está la iluminación Correcta Para que usted Pueda disfrutar Hay cuadros También De la naturaleza Que usted Dice Que bello Donde termina De hacer Esa conexión De la tranquilidad Que va a respirar Y va a vivir En esta cabaña Cuando ustedes Decidan Alojarse En un lugar Privado Lotificación Tanisha Usted Busca Y va a ver De que no es mentira Que es un lugar Adecuado Para que usted Pueda venir Y disfrutar Esa bonita Experiencia Acá en Los Naranjos Ahora Imagínese Que es usted El que está aquí O la que está acá Disfrutando De este ambiente Tan agradable Tan rico Estamos a 18 grados Centígrados Acá Los Naranjos Y usted Estará acá Tranquilamente Desconectado De la ciudad Porque Usted se lo merece Usted se lo ha ganado Para que usted Haga la reservación Con prontitud En este bonito lugar Y pueda vivir La experiencia Acá en Los Naranjos Así que Toda la información Está en la caja De descripción Para que usted Pueda ver Disponibilidad De días El precio Usted pueda ver La ubicación Pueda ver Más fotitos De lo que ya Nosotros le pudimos Mostrar acá Y usted Pueda hacer Contrato Y venir a pasar Un rico Fin de semana O por qué no También cualquier Otro día De la semana Usted diga Yo debo de ir Al Airbnb Que está En Los Naranjos Y que lo presentó Camila y José Delgado Totalmente recomendado Donde usted No se va a arrepentir Y si usted Dice que Necesita ayuda También Alguien que le esté Ayudando Con las cositas De acá También ellos Le pueden ayudar A que una persona Venga a ayudarles Acá con la limpieza Porque si usted dice No yo voy de vacaciones Y no voy a hacer nada También ellos Le pueden conseguir Con un costo adicional La persona encargada Que va a estar ayudándoles En todo lo que ustedes necesiten Así que Una bonita opción En Los Naranjos No está tan lejos Está muy accesible El lugar Así que Aquí les van a estar esperando Pásenla bonito No está No está Gracias por ver el video Y así terminamos esta bonita video donde usted va a estar con total seguridad en este bonito lugar Precios accesibles, un lugar muy acogedor, un lugar privado con total seguridad y tranquilidad que usted la va a disfrutar Toda la información que usted necesita está en la caja de descripción Ahí están los números de contactos, correo electrónico y también ahí le van a dar los precios por este bonito lugar Y usted va a decir que valdrá la pena, así que cuídense y pásala bonito ¡Gracias! ¡Gracias!